¡Majulino! Buenas noches. Renato Valdi es mi nombre. Donato Valdi. ¡Simón Pérez para servirle! Señora, ¿cómo le va, señora? Me imagino que tú debes ser Lorenzo. Papá, no me digas que tu yerro no está fuerte. Fuerte es verlo, mija. Está bravísimo su botella. Papá, pero la belleza va por dentro. ¡Qué lástima que no sea reversible el botella! Pero debe ser los lentes esos que usan. Es que no ve bien él, no. Y vos tampoco, mija. Dejáte de poder. Dejáte de poder. Señor Renato, ¿y su señora dónde está? Mi señora va a demorar un poco, porque mi señora... ¡Hola! ¡Llegó, mami! A mí no me mire, yo africano, ¿ok? ¡Africano, africano! Dije, ¿eh? ¡Africano! ¡Vamos, vamos arriba los que luchan! ¡Ya va, va! ¡Ay, me queda el piso en la misera! Encantada, señora. Realmente tiene una casa muy acogedora. ¡Oh, no se imagina cuánto! Andrés nos comentó que ustedes no son de aquí, sino de Francia. Sí, somos de Francia, de Saint-Tropez. ¡Oh, Saint-Tropez! ¡Ay, mire lo que les traje! ¡Mire lo que les traje, che! ¡Les traje caramelitos masticables! ¡Oh, no sabes lo que me gustan los caramelos masticables! ¡No hay nada más rico que un caramel masticable! ¡Ah, te gusta! ¡Ah, te gusta! ¡Petamu, petamu, petamu! ¡Petamu, petamu! ¡Puente, puente, puente! ¿Me gusta? ¿Le gusta? ¡Petamu, petamu! ¡Petamu, petamu! ¿El Nabu es un Nabu? ¡Una de misa! Es que tengo una cosa, yo ando mucho por acá, porque yo conozco mucho su pueblo. ¡Y yo hice muchos negocios! ¡Muchos negocios! ¿Negocios? ¡Muchos negocios! ¿Por ejemplo? ¡Por ejemplo! ¡Ustedes los... ¡Petamu! 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 ¡Ustedes los rayones los comen enteros! ¡Los rayones los comemos enteros! ¡Nosotros nada! ¡Nosotros solo el relleno! ¡Nos demás lo reciclamos! ¡Lo reciclamos! ¡Lo transformamos en harina de segunda mano! ¡Y se las pasaron en cada mano! ¡Muy bien, tío! ¡Otro botón! ¡Otro botón con caramélico! ¡Otro botón con caramélico! ¡Otro botón con caramélico! ¡Otra botón con caramélico! ¡Otra botón! ¡Ustedes el café con leche! ¿Lo toman todos? ¿Toditos? ¡Nosotros no! ¡Escupimos la nata! ¡La transformamos en manteca! ¡Y la aportamos a ustedes! ¡Muy bien, mi amor! ¡Señor! ¡Señor! ¿Ustedes qué hacen con los preservativos después de hacer el amor? ¡Los tiramos, mi hija! ¡Obvio! Nosotros no, nos reciclamos y nos transformamos en caramelo maticable Tranquilo, tomemos asiento Vamos a hablar de la boda, ¿sí? Me parece bien, me parece bien Nosotros estamos pensando en financiar la fiesta No sé qué le parece a usted Perfecto, ustedes paguen la fiesta Más o menos, ¿a cuántas personas tiene empezado a invitar? 144 personas ¡Eh! ¡444 personas! Pero son más de las que votaron a Pablo Mieres ¡Eh, señor! Acá no se habla de política, ¿me entiende? Usted es muy importante, yo sé Pero ¿sabe una cosa? Yo no voto nombres, voto ideas ¿Y si yo le doy 5 mil dólares? Ahí lo voto a usted porque la idea no está, man Buenas noches ¿Y usted quién es? La mamá de Lorenzo ¿Cómo dijo? Sí, la mamá de Lorenzo Pero Renato, ¿cuántas madres tiene Lorenzo? Mi hijo Lorenzo Tiene una sola madre Es Alvin ¡Alvin! Pero usted es un tipo Pero esto es un macombo de travestis Sí, y por 10 pesos más ya agrandamos el trabuco ¡Sí! ¡Mi vida! Pero lo único que falta es que esto se convierta en un cabaret ¡Feliz aniversario! ¡Oba! ¡Sos vecinos! ¡Bienvenido a la Saula de la Loca! ¡No me toques! ¡Bienvenido! ¡No me toques, vieja! ¡No me toques! 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 ¡Me ha faltado mi moral! ¡¿Eh? ¡Me ha faltado el respeto! ¡Me han hecho romperme el culo contra la tabla! ¿Qué? ¡Me han hecho romperme el culo contra la tabla! ¡Ay, yo quiero! ¡Ay, yo quiero! ¡Ese soy yo! Y bailaré, si bailas junto a mí Y bailaré, quiero hacerte feliz A ver, un poquito, vamos Sí, 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 sí Bueno gente, muchísimas gracias, nos vamos, gracias, chau, chau, chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau